¡Hare Krishna, mis amigos! Soy yo, Andrea. Gracias por estar conmigo para otra historia de Krishna Kids. Hoy les voy a contar la historia del Ramayán. ¿Están listos? Ok, vamos a empezar. Hace mucho, mucho tiempo, Krishna, o Dios, apareció como el Señor Rama, que tenía la piel verde y era un gran príncipe. Pues, por muchas razones que no voy a explicar ahora, el Señor Rama tuvo que ir con su esposa, la madrecita, y su hermano Lakshman a vivir en la selva. Y ellos estaban viviendo en una choza, una casa muy humilde, ahí viviendo en la selva, haciendo cosas muy simples. Entonces, pues, un día, cuando estaban en su, en frente de la casa, ¿saben lo que vieron? Ellos vieron a un venado hecho de oro. ¡Oh! ¡Un venado dorado! Pues, Sita quería ese venado. Y ella le pidió, por favor, Rama, Rama, consígame ese, ese venado. Entonces, Rama fue detrás, el Señor Rama fue detrás del venado. Ok, ahí voy. Y él dejó a Sita con Lakshman en la casa. Pues, cuando ellos estaban esperando para que Rama, el Señor Rama, viniera con el venado, de repente, oyeron una voz que parecía como si fuera el Señor Rama. Y está diciendo, ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Pues, Sita se puso muy ansiosa y dijo, ¡Oh no! ¡Lakshman, por favor! ¡Ve a salvar a mi esposo Rama! Pero Lakshman, él sabía que su hermano era Dios, entonces no había ninguna manera que él pudiera estar en peligro. Pero era tanta la ansiedad de Sita que él dijo, ¡Ok! Voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y entonces, él le dijo, ¡Por favor! ¡Quédate en la casa y voy a poner un círculo mágico alrededor de la casa! Y así nadie te va a poder hacer mal. Solamente, ¡Quédate adentro del círculo! Y entonces, Lakshman fue buscando para Rama. ¿Y tú sabes lo que pasó, amigos? Lo que pasa es que ese venado, en verdad era un demonio. Y ese demonio estaba trabajando con el rey de los demonios, Ravana. ¡Oh! ¡Ravana! ¡Qué miedo! Y Ravana quería llevarse a Sita. Entonces, él había hecho esto para que Rama y Lakshman no estuvieran cerca de la casa y él pudiera coger a Sita. Entonces, el rey de los demonios, Ravana, vino disfrazado como un bendicante y vino a la choza a donde estaba Sita. Y le estaba pidiendo por comida o que le diera algún dinero. Y entonces, ella dijo, ¡Pues no puedo salir de este círculo mágico! Y él dijo, ¡Ah! ¡Entonces tú no eres una buena persona! ¿Cómo me vas a dejar sin comida o algo, alguna donación? Y entonces, la madrecita se sintió tan mal que salió fuera del círculo mágico. Y en ese momento, la cogió Ravana y se la llevó. ¡Oh, no! ¡Madrecita! ¡Ay, no! Pues, cuando regresaron, Lakshman y el señor Rama a la choza no encontraron a Sita. ¡Oh! ¿A dónde está Sita? ¿A dónde está Sita? Y ellos se fueron a buscarla también. ¡Vamos a buscar por Sita! Entonces, el señor Rama y Lakshman estaban buscando por todas partes, por Sita. ¡Sita! ¡Sita! ¿A dónde está Sita? Y mientras estaban buscando, se encontraron con... ¿Quién es este señor? ¡Sí! ¡Es Hanuman! ¡Hanuman! Y Hanuman le dio sus reverencias al señor Rama y a Lakshman. Y le dijo, ¿Cómo les puedo ayudar? Ellos le contaron que estaban buscando a Sita. Y él dijo, yo te voy a ayudar también. Voy a buscar por Sita. Y él empezó a buscar por Sita. Y habían oído... Hanuman había oído que Sita estaba en Lanka. Y Lanka estaba en el otro lado del océano. ¿Ves? Acá está Hanuman. Y Lanka está en el otro lado. Entonces, Hanuman dio un brinco bien grande. Y brincó al otro lado, hacia Lanka. Y después de ese brinco, él fue buscando a todas partes y encontró a Sita en el palacio de Ravana, el rey demoníaco. Y él le dijo, ¡Oh! Sita, el señor Rama te está buscando. Si quieres, yo te puedo llevar. Y ella dijo, no, no. Yo quiero que me rescate mi esposo, el señor Rama. Entonces, él dijo, ok. No te preocupes. Voy a decirles a dónde estás y vamos a venir a rescatarte. ¡Ariba! Y entonces Hanuman regresó a contarle al señor Rama y a Lakshman a dónde estaba Sita, que ella estaba en el otro lado del océano. Entonces, los tres fueron al océano para ver cómo iban a llegar a Lanka. Y ahí empezaron, con la ayuda de muchos otros animales y personas, a hacer un puente a Lanka. Y el señor Rama les explicó que si cogían piedras con su nombre en la piedra, ¿ves? Dice Rama la piedra. Y si ponían la piedra en el océano, la piedra flotaba. Entonces, todo el mundo empezó a crear este puente, usando piedras que decían el nombre del señor Rama, Rama. Vamos a crear el puente. ¡Solamente falta una piedra más! ¡Ah! ¡Ahí está! Ok, entonces, así pudieron cruzar el señor Rama, Lakshman, Hanuman y todos los otros soldados que iban a ayudar al señor Rama a rescatar a Sita del demoníaco rey, Ravana en Lanka. Entonces, el señor Rama, Lakshman y Hanuman llegaron a Lanka. ¡Ah! Y ahí vieron al demoníaco rey, Ravana, en frente de su palacio y Sita. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! Entonces, empezaron a pelear para rescatar a la madrecita. ¡Oh! Entonces empezó la pelea entre el señor Rama y Hanuman y Lakshman y sus soldados y el demoníaco rey, Ravana y todos sus soldados demoníacos. Y había muchas peleas y había muchas flechas que estaban yendo de un lado al otro. Y entonces, al final, llegó el señor Rama y él cogió su arco y le puso una flecha y la mandó hacia el Ravana y lo liberó de su cuerpo. ¡Cayó muerto! Entonces, pudieron liberar a Sita del palacio de Ravana. ¡Harivó, Sita! ¡Estás libre! ¡Puedes salir! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Señor Rama! ¡Ay, mi esposo! ¡Harivó! ¡Harivó! Entonces, después de eso, el señor Rama y Sita, Lakshman y Hanuman viajaron en un avión hacia la ciudad de Ayodhya, a donde fueron recibidos muy alegremente. Pero esa historia es para otro día. Y hay muchas otras historias de Ramayana, amigos. Esa solamente es una breve versión de Ramayana. Gracias, mis amigos, por estar conmigo para otra historia de Krishna Kids. Espero que disfrutaron oír sobre Ramayana. Y lo espero ver para la próxima historia de Krishna Kids. ¡Harivó! ¡Harivó! ¡Harivó!